Pero en detalle lo van a encontrar en este segundo cápita. Que hemos llegado en el año 2022 a 95 mil hectáreas de coca. Eso quiere decir que de las 80 mil que se habían medido en el año 2021, hemos tenido un crecimiento de alguna manera en todas las zonas cocaleras y ampliadas que se van dando a nivel nacional. ¿Qué implica esto? Podemos ver las cifras de cómo con 100 mil hectáreas y en el año 2022 estamos llegando a 24 mil, pasando por 19. Sin embargo, esto implica que también en el 2020 ha continuado. Y concesiones forestales que está pasando de 1.500 en el 2020. Pero sí hemos querido mostrar que hay un alto nivel de crecimiento. Y sobre todo en las zonas que están ligadas, como les mostraba en el mapa, a la frontera, Colombia, Brasil, ¿no? Que es donde se está dando el mayor crecimiento. Porque hay una penetración también en esas zonas del narcotráfico internacional. Y por eso, aquí en el año 2022, el Yo me heaticido algo que efectivamente se ha enseñado el que he sacado tal vez en el calor, Esto está en el alcance del narcotráfico. Levanta de loıyoruma con el alcance del narcotráfico discretamente. Yo le heo, lo heo, lo heo. Y nos imagina donde hay llevados de la clochia... ¿qué debería? La ciudad de Guadalajara Gracias.